El celoso no sufre por lo que ve, sino por lo que se imagina. El celoso sufre porque desea controlar lo que no está en sus manos. Él quiere controlar tu vida para que permanezcas inalterable, que seas la persona de siempre, su persona, su posesión, su creación. El celoso sufre porque no sabe lo que sucede en tu cabeza y quisiera entrar en ella y controlar todos y cada uno de tus pensamientos. El celoso no puede soportar la idea de no saber dónde estás o qué estás haciendo. Necesita conocer exactamente tus movimientos porque teme que un tercero, imaginario, le robe lo que ha construido. Por eso mismo se enoja cuando estás con otras personas o con solo escuchar que mencionas a alguien que no sea él. No soporta que salgas un fin de semana con tus amigos y estoy seguro que te presionará para que te quedes con él, excusándose con que lo dejas solo, que nunca tienes tiempo para él, que te la pasas más con otras personas. Te manipula mediante la culpa para que sean tú y él solamente. El celoso cree que tu celular es una extensión del suyo y que por eso puede ver todo lo que sucede en él. Es muy diferente que tú decidas compartir tu vida, tus cosas y tus momentos con él a que te vigile y te exige explicaciones por las llamadas y mensajes que recibes. Incluso te culpará de que los demás te escriban porque según él, tú eres la que les da entrada. Si este es el tipo de relación que tienes, es necesario que sepas poner límites. Confronta a tu pareja y abre una comunicación honesta, respetuosa y clara. Dale la oportunidad de que entienda que él no es el único en tu vida, que también tienes familia, amigos, escuela, trabajo y muchas otras cosas más, que él es parte de ese pastel de áreas importantes en tu vida, pero no lo es todo. No puede serlo todo. Hazle saber que tú tienes tus propios pensamientos y tus propias reglas, que no puede venir a exigirte que te comportes de determinada manera, que todas tus acciones están orientadas a tu felicidad y que obviamente en ninguna de ellas atentarás contra la relación o el respeto que le tienes a él. Que se dé cuenta que lo amas y que no vas a abandonarlo. Y si aún así él no puede entenderlo, sal de esa relación. Solo di, esto no está funcionando para mí. Y tal vez puedas decirle un par de cosas más, pero siempre manténlo, bebé. No tiene sentido ser acusatorio porque no vas a resolver nada. Vas a terminar con algo que no se le pudo dar solución, que en su momento la tuvo, pero no ahora. Ve tranquila y con la mente fría. Si es muy obvio que estás afectada, tu pareja se dará cuenta y podrá manipularte. Finaliza tu relación mentalmente, antes de que digas lo que quieres decir. Convéncete de que realmente se acabó y empieza a procesar el duelo natural que llega cuando una relación seria se acaba. Si empiezas a pensar que ya terminaste la relación sin haberselo dicho a tu pareja, te sentirás más fuerte cuando lo digas. Pues ya has tomado tu decisión. Los celos que él siente no son culpa tuya. Es parte de su inseguridad. Es parte de una historia posiblemente triste de relaciones inconclusas, de abandonos, de infidelidades. Y como pareja, mutuamente se pueden ayudar. Pero si él no quiere y no está dispuesto a cambiar, nada, nada tienes que hacer ahí.